Música 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 Muy buenas a ustedes, soy de la Sorenkai Bienvenidos a nuestro canal, he estado aquí Oh, oh, espera, aquí no había un compañero Que ha pasado, ha parecido que hubiera un compañero y de repente ya no está Bueno, da igual, he estado aquí en Warface En la granja de farm Eh, eh, nadie por aquí, nadie por aquí Y si, lo estáis viendo bien el caso, estamos con La U7 estrenando, no, no, fastidio, fastidio Vale, se me acaba el A ver, a ver, muérete ya, tío, muérete ya, desde el cariño Y sin él No, no Me ha visto, me ha visto, me ha visto A mi me quería Hacer el lío, me quería hacer el lío El compañero, obvio, yo también Lo habría intentado, no, 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 no Muere, muere, muere Gracias, U7, gracias Gracias, U7 Sigamos, sigamos, U7, U7, U7 Gracias, gracias, muchas gracias, de verdad O sea, estamos muy agradecidos De su... No, 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 no Oh, oh, oh Madre mía, madre mía, que arranque de partida XD, xd, xd Nos están haciendo el lío aquí Vale, ya lo ha completado el compañero Lo ha salvado eso Vamos, que nos va a entrar por la derecha En el caso Adiós Ya os sabéis, hace unos días me saqué la U7 Por fin, eh, por fin Madre mía, que costoso sacar este bicho Sale tu compañero aquí Te me ha colado, eh Esa mina por ahí No, 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 no Uy Y nadie se come esa mina Por fin, tío, está ahí diciendo Joder, tío, pasan todos y nadie se la come Flipalo Te digo, es la hora del bombardeo Pum Una por ahí Otra por ahí Dí que sí, dí que sí Tal, it's free Más o menos Pasa, no pasa, pasa, no pasa Te estoy esperando, tío No, no pasa por ahí, no pasa por ahí Pasa por aquí No, 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 mierda Justo está yendo a alguien por la derecha Me dio mi mapa y me lo cruzo de cara Dame Malamente Venga, va Si es que Tú qué haces mi base, tío Tú qué haces mi base a los compañeros, hombre Lo que has hecho hace un rato Ok Ok, cierto No, no, esa mina Oh, suerte de la antimina Si me cago en la leche, tío Que no, no, no ha colado, no ha colado No ha colado Ya vino otro a liar, mira Madre mía, como bien que habíamos empezado Y ya está el sniper este tocando No, no, no No, 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 no Mátale, mátale Vale, ya lo he matado bien Bien, eso me gusta, eso me gusta Ven, ven Really, tío O sea, ya se ha convertido En inmune estas balas Bueno, te vamos por otro lado Cuando se cansa al lado se pisa ¡Para lo otro! Oh Pilla, pilla, pilla Ah, sí, ves, ya está It's magic No, 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 no La mina, la mina, la mina Me cago en la leche Y tío Me la lía con esa Es algo que fastidia bastante Cuando un combatiente activa la mía Y dices Ya lo sé, no, culpa suya Pero bueno, fastidia igual No está el sniper por ahí Me parece raro, sinceramente Parece raro Uh, ¿y este? Que ya es el que se había escondido a la izquierda Bueno, da igual Tira Una random por ahí No creo que entre ahora nadie Pero bueno, it's a thing Si cuela, cuela y si no me la tela No hay por ahí No hay por aquí Dejo la mía Al que se viene por aquí Oh, mato, mato, mato Y me cago en la cheva Me roban la baja Ni, ni lo... Madre mía, o sea, no, no puede ser esto Pum, vale Te comiste O sea, venga tía, tía O sea, no puede ser tío Que las veces así Y ahora se acaba la racha No puede ser A ver Tío, eso para allá Ahí, vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Volvemos A ver Míralo, míralo, míralo ahí Muere, muere, muere No, no, no Pero tío, corta rollos, tío Estos son corta rollos No deja matar compañero No es mía como había dejado Y todo calentito Y ya 90% de daño Ay... Si es que aquí No saben respetar las matanzas ¡Ajeno! Madre mía Madre mía Que ahí le ha arrosado Le ha arrosado en la cabeza A ver, tía, para allá Tía, tía, tía Tía, 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 tía No, no, no Aguanta Flipa Flipa Flipalo, tío O sea, de verdad Yo algo que no entiendo Que es que la escopeta legendaria Yo la he probado Y en mi opinión Es una... Dicho finamente Y sin censura Una puta mierda de arma ¿Por qué? Pues por dos cosas Porque con el super sword Le quita un porrón de daño Y el otro tema Es que ya no sé si es de De MyCom O de mi proveedor de intel Con el que ya tuve bronca el otro día Que tuve que... Bueno, poner una reclamación Llamar como que es A uno de los... De soporte Porque básicamente Les puedo explicar el problema que tengo Me colgó Tal cual Con sus dos cojones En plan... Ah, ok, ok, sí, sí, tomo nota Fuera A ver, tío, muérete Madre mía, joder, ¿no? La pistola Y el caso O sea, a ver Dudo que sea mala escopeta Pero, ¿qué ocurre? Que yo cuando la he probado Me ha ido como el culo O sea, como que lo significa Algo... Digno de una peli de miedo O sea, que... Que no mataba Ni aunque estoy sea fecal, tío O sea, algo muy bestia Ya bueno Cosa que pasa Me ha pasado con otras armas Ya sabéis que... Es algo que estoy reclamando Hace tiempo que no sé ya Al final de verdad Si es cosa de MyCom Cosa de mi proveedor O que... Que, a ver Muchas veces no... No funciona esto, no funciona Pero bueno Da igual Sigamos por aquí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey! Me la hizo, me la hizo, me la hizo Pero bueno Como momento, solo un 10% de daño Vale Esto es una cosa un poco rara, tío O sea, con tanta vales son 10% Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos, tía, por aquí, tía, por aquí, por aquí Y... Ah, vale, aclaro una cosilla Porque alguno dice... Oh, es que no le da Cuando dices eso que no me haces con la arma A ver, sí, sí que se da Porque está grabado Y, pues, simplemente, pues... No hace daño No hace hitmarker, hitmarker O directamente No detecta Aunque se ve ahí que salta la sangre Grabación y tal y cual La FPS, FPS En fin, cositas que tiene esto Pues mías técnicos ¡Eh, no, no, no! ¡Uffa! ¡No, no, no, no! ¡Quita, quita, quita! ¡Coño! Ahí, ahí, que otro día Ojo como se esconde el tío, eh Que condenado ¡Madre mía! Tía, tía, que me viene por aquí, me viene por aquí O por aquí No, no, aquí, aquí, aquí ¡Pilla, pilla, 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 pilla! ¡Yiii! Madre mía, ese slide mágico que se hizo ¡Uy! ¡Qué barajone! Madre mía, yo quiero ese arma, tío Sí, sí, esa jone me encanta Ya tú sabes A ver Te apoya, te apoya Te apoya A mi algevoy Te he dicho Creo que esa es una vez que os traigo un video rajando de Movistar Pues sí, pues sí A ver si es el mismo caso Creo que no ¡No, no, no! ¡Quita, quita, quita! ¡Muele, muere! El carga rápido, el carga rápido que no tienes tiempo para más ¡Cuára! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! O cae, o cae, Capi Estoy un poco De recochineo, eh Estoy un poco de recochineo ¡Papu, quédate aquí! ¡Uh! ¡Matarme! Ok, ok, ok Ha quedado claro, ha quedado claro Venga, va, 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 va con la jone, madre mía Es que hasta Hasta sabe poco mal porque me gusta el arma ¡Uh! ¿Pero aquí han matado o qué jota han tocado? He perdido algo ¡Ay! ¿Qué haces aquí? ¡Quieta fría! ¡Muerte, muerte! ¡No, no! ¡Ay! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Una mina! ¡No, no! ¡Ya está, ya está! ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Venga, va, tira, tira! ¡Tira mías, tira mías, tira mías! ¡Venga, venga! ¡Queda poco para partida! ¡Ya está! Bueno, se podía hacer que ganara, casi, casi ¡No, no! ¡Me he metido la ganada yo en la cara! ¡Me he metido la ganada en la cara, tío! ¡Qué triste, qué triste! ¡No, no, no, no! ¡Quita, quita, quita, quita! Voy a matar, compañero ¡No hace falta que me matas a mí! ¡Oh! ¡Me mato a mí! ¡Uy! Vale, se ha ganado O sea, aquí hay demasiada... O sea, aquí viene Rambo y dice... ¡Joder, tío! ¡Yo estoy en un ticono! ¡A ver! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Madre mía! O sea... ¡Ahí está! ¡Escima ahora ya! ¡Por arriba salía a nudo! ¡O sea, frípalo! ¡No, no! La primera cara, la primera, la primera, la principal... Porque tienes que es una escupebalas este bicho, eh! O sea... ¡No para de soltar plum! De hecho, es que la forma de verdad es que me recuerda a la Hone también Mira, es que el... El... El cabezal, la parte del cañón, me recuerda mucho a la Hone En fin... ¿Qué le vamos a hacer? Lo que está visto es que es un buen arma Hace poco ruidito Y se me acaba de... Eh... Se me ha minimizado, se me ha crasheado ¡Sí, tío! ¡Qué leches me ha hecho el Warface! ¡Flípalo! Pero bueno, a pesar de esos problemillas técnicos que estoy teniendo últimamente ¡Ahí seguimos a dope! ¡No, no! ¡Párala! ¡Párala! Así que de verdad, también por mi parte Me gustaría que me comentéis si estáis teniendo problemas Como los que me refiero ya a veces En cuanto a conexión dentro del juego Para saber si es más problema del servidor O problema mío de mi proveedor Porque es que ya... Ya no sé, ¿verdad? Estoy un poco ya... Todo desesperado Y también que me comentéis que os parece este arma Ya chicos, como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!